El expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, preso desde el pasado 12 de junio en Estados Unidos, deberá presentarse por cuarta vez a una audiencia en la que se decidirá si se le extradita o no. En la audiencia de este 3 de agosto, los abogados solicitaron que se traslade al exmandatario a otra prisión, al Centro Federal de Miami. Pero el juez no decidió al respecto y solicitó más tiempo para documentarse sobre la vigencia de la aplicación del convenio de extradición sobre delito cibernético entre Panamá y Estados Unidos. Martinelli es reclamado por la Corte Suprema de Panamá por cuatro delitos relacionados con una red de escuchas ilegales que funcionó cuando era presidente. A pesar de que el cuerpo de abogados ha intentado su libertad bajo fianza, el juez Torres ha denegado este beneficio en dos ocasiones, con el argumento principal de que la justicia de Estados Unidos muy rara vez concede este tipo de beneficios a personas requeridas en extradición. Sin embargo, la defensa ha insistido y recurrió a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que también dijo no. Entretanto, el portavoz de Martinelli, Luis Eduardo Camacho, ha asegurado que el expresidente está preparado mentalmente para un proceso largo de como mínimo un año y para pasar todo este tiempo en prisión.